Exige representantes de los prestadores de servicios náuticos de resguardo marítimo de Caleta, Fernan Salazar, que le dejen salir a trabajar para que busquen el sustento familiar. Va contra sus derechos humanos que tengan encerradas a las personas que llevan la comida a 500 familias, que dependen de la actividad náutica y que en estos momentos pueden hacer otro tipo de trabajo para llevar el alimento a sus casas. Una despensa no les va a durar un mes. Bajo resguardo todas las embarcaciones y aquí hay más de 500 familias que ya están pidiendo salir a trabajar y es algo muy esencial. Y como lo ha dicho el gobierno federal, aquí no debe de haber ni toque de queda, ni debe de haber confinamiento, ni mucho menos el autoritarismo que está diciendo el presidente de la república y que los municipios están atribuyendo cosas que están dañando en los derechos humanos y en sus garantías a los ciudadanos. Tú tienes que salir a buscar los ingredientes para poder comer con tus hijos. Por ejemplo, no te dan pollo, no te dan huevos, no te dan carne, no te dan frutas, no te dan verduras. Y tú tienes que salir y no solamente salir a comprar eso, sino tú tienes que salir a buscar dinero. ¿Por qué? Porque tú tienes que pagar la luz, tú tienes que pagar el agua, tú tienes que pagar medicinas, tú tienes que pagar consultas, tú tienes que pagar... hay un montón de necesidades en el hogar. No sé cómo este gobierno puede pensar que con una despensa nosotros nos podemos quedar en nuestra casa encerrados. Tienen que salir a buscar qué trabajito le pueden dar en la calle a los hombres. Ahí están pintando, están haciendo trabajos en el campo, están haciendo trabajos que contratan ellos para que los ayuden plomeros, electricistas, de todo. Los pescadores están haciendo otras cosas porque también están perseguidos y están amenazados de que los va a agarrar la CEMAR, que los va a agarrar la Capitanía de Puerto. Ya esto es ilegal, es estar actuando por encima de la ley. Entonces le pedimos al presidente municipal y a todos los que están en el consejo con él tomando decisiones que se den cuenta de estas necesidades, que es atentar contra tus derechos humanos, que es atentar contra tus garantías, el autoritarismo que están aplicando ellos. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.